Muy buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio InterEconomía. Hoy tenemos OneChain con Félix Fuertes, analista, fundador de la Academia Formación en Inversión. Vamos a repasar un poquito el precio de Bitcoin. Ha perdido un 8% desde el pasado jueves, ha recuperado un poquito hoy, hasta en los 67.500. Antes de eso, hemos pedido a Félix hoy que nos dé una masterclass de las segundas capas de Ethereum. Queremos saber cuáles son, con qué objetivo nacieron. Entraremos en detalle en estas L2, explicando objetivos de estas segundas capas. Hace una semana se llevó a cabo la actualización Denkun en la red de Ethereum. Tiene como objetivo abaratar costes, sobre todo en esas segundas capas de las que vamos a hablar hoy. Y bueno, ya sabéis, son cadenas de bloques independientes que amplían Ethereum. También heredan las garantías de seguridad de Ethereum. En Ethereum hay varias, con objetivos diferentes, por eso es muy interesante. Además, vamos a comentar un poco una noticia de hoy que se cercana a Ethereum. BlackRock ha creado un fondo de inversión tokenizado en la red de Ethereum que funcionará como una stablecoin. Al principio, se piensa que han metido 100 millones de dólares, que como nos ha dicho Félix antes, es como si él y yo metemos 100 euros para jugar. Cada vez que leemos un titular de Corea del Norte parece que nos olvidamos del régimen dictatorial del que hablamos. Lo vemos un poco como un país meme, un meme que te puede mandar una bomba nuclear también, ¿sabes? Presidente ridículo, pero al final no pensamos en lo importante. Pero eso no nos tiene que alejar uno de la idea de que también es una potencia militar, el 100% de su población preparada para la guerra y un porcentaje muy alto de mentes lavadas, ¿no? Podríamos decir dicho esto. Vamos con el titular. Según la ONU, la mitad de los beneficios de divisas extranjeras de Corea del Norte provienen de hackeos y ataques cripto. La evaluación del Consejo de Seguridad de la ONU da una cifra. A ver si os la imagináis. Entre 2017 y 2023, los ataques norcoreanos a empresas cripto causaron pérdidas de 3.000 millones de dólares. Y de ese pastiche robado a empresas cripto, la mitad fue destinado al desarrollo de armas de destrucción masiva. Evidentemente, vamos ahí. El informe de la ONU no tiene autoridad por sí solo. El organismo de seguridad global podría imponer sanciones adicionales a Corea del Norte que también a estas alturas de la vida, pues no sé yo si más sanciones van a servir para algo, ¿no? Los grupos de hackers respaldados por Corea del Norte como Lazarus o Kim Suki han sido catalogados como los actores detrás de algunos de los mayores exploits en cripto incluidos el de Harmony, el de Stake.com o el de Coincheck. Coincheck, Coincheck. Estos grupos suelen utilizar mixers para ocultar los orígenes de los fondos que, pensándolo bien, si yo fuera a Corea del Norte no usaría un mixer para eliminar mi rastro. Lo compartiría con orgullo con el mundo, ¿no? Mirad todo lo que os he robado, Occidente. 2 y 11 de la tarde, 1 y 11 de las Islas Canarias. Vamos ahora con los titulares de la jornada. My Economy News. BlackRock presenta un fondo tokenizado en Ethereum. Este fondo de inversión funcionará de un modo similar a una stablecoin y sus holders recibirán el pago de intereses mensualmente en su wallet. Se trata de un fondo de inversión, tiene la característica de estar tokenizado en la red de Ethereum. El objetivo es brindar a los inversores cualificados la oportunidad de obtener rendimientos en dólares estadounidenses. El lanzamiento se realiza en conjunto con Securitize, compañía especializada en tokenización. El director de activos digitales de BlackRock, he dicho que esta es la última progresión de su estrategia de activos digitales. Se ha movido por ahora 100 millones de dólares en la stablecoin USDC, Circle, a una red, a una dirección relacionada con el implementador de Securitize. Podría ser potencialmente esta inversión inicial, aunque todavía no es seguro del todo. El excedio de Binance, Changpeng Zhao, recluta a profesores para un nuevo programa educativo. Ya es oficial, CZ, ha presentado Jigel Academy a través de Twitter. El empresario cripto tiene como objetivo abordar la disparidad educativa, dice que existe actualmente en el mundo, centrándose en poblaciones desfavorecidas que no tienen acceso a la educación formal. Por eso va a ofrecer educación básica gratuita. Ahora está en la fase de contratación y planea conformar un pequeño equipo de profesores. Así que, profesores, por si os interesa, CZ está buscando desarrolladores senior de juegos e-learning, responsable de producto de gamificación y un gerente de producción de contenidos, para enseñar en inglés. La otra fase en la que se encuentra es a la espera de una sentencia por su acusación de fraude en Estados Unidos, por la que aceptó dimitir hace unos meses de su puesto de CEO de Binance. Se ha revelado que El Salvador tiene más bitcoins que 10 ETFs y fondos de inversión. La dirección de Bitcoin, dada a conocer por Bukele, permite comprobar que las tenencias de El Salvador superan a las de gigantes financieros del mundo, según esta información proporcionada por la plataforma Bitcoins Treasuries, supera la de al menos 10 ETFs de manera individual. Esta wallet, el país latinoamericano, tiene más de 5.600 bitcoins completos. Seguimos. El boom de las memecoins ha disparado a las comisiones en Solana. Las tarifas para transaccionar en esta red se multiplicaron por 10. Las ganancias de los validadores llegaron a un total diario de 2,4 millones de dólares en el mes de marzo. Por el alto volumen de comercio que ocasionan estas criptomonedas meme, memecoins o seedcoins, apodadas por algunos, las comisiones de Solana han disparado a máximos históricos. CoinConflux apunta al lanzamiento en el segundo trimestre de una stablecoin vinculada al HKD de Anchor X. CoinConflux, un proyecto de blockchain de capa 1 con sede en China, está trabajando con la empresa tecnológica para lanzar una stablecoin respaldada por el dólar de Hong Kong en este segundo trimestre de este año. Seguimos. El volumen diario de la red base aumenta un 51% hasta los 356 millones de dólares. El volumen de operaciones diarios en la red de Ethereum Layer 2 en esta base se disparó hasta alcanzar un nuevo máximo de 356 millones el martes pasado. Representa un aumento del 51% respecto al día anterior. Y terminamos con esta. Coinbase lanzará operaciones de futuros para Dogecoin, Litecoin y Bitcoin Cash. Será el 1 de abril. El exchange ha mandado varias comunicaciones al secretario de la CFTC, Christopher Kirkpatrick, y detallan los tamaños de los contratos propuestos, métodos de liquidación y la estructura. Vamos ahora a echar un vistazo rápido a las pantallas. Bitcoin nos decía antes 67.580 dólares ganando en la jornada un 6,5%, aunque sigue negativo en los últimos 7 días, perdiendo un 7% de su valor. 1,3 billones de capitalización de mercado para Bitcoin. Por cierto, el Market Cap Global ya se encuentra en los 2,35 billones y ha caído hoy un 8%. Seguimos con Ethereum, 3.552 dólares ganando hoy un 6% y lleva una pérdida acumulada en los últimos 7 días de un 10%. El Solana, 190 dólares, muy en positivo, lleva una ganancia en el día de hoy de un 10% y lleva un acumulado de un 11,6% en los últimos 7 días. BNB, 560 dólares, ganando un 5,3% la jornada y se deja un 6,5% en los últimos 7 días. Un poquito más en los últimos 7 días se está dejando a XRP, alejadísima ya de la quinta posición en cuanto a Market Cap. Pierde un 9% de su valor en los últimos 7 días. Siempre me gusta comentar la capitalización de mercado desde la cuarta posición. Solana ahora mismo está en 84.000, por delante de BNB 83.000. Están ahí, siempre peleándose por la cuarta posición y a años luz tenemos a XRP, el token de Ripple Labs, 33.000. 50.000 millones de diferencia con el siguiente. Seguimos ya con Cardano, 63 centavos, ganando un 4% hoy y se deja un 19% en los últimos 7 días. Una corrección importante acumulada. Dogecoin, 15 centavos para Dogecoin, ganando hoy un 14,6%, aunque corrija en el acumulado semanal un 17%. Avalanche, más o menos como en el precio de hace una semana, se deja un 1%, pero hoy gana un 4%. 55 dólares con 36. Shiba Inu, sigue ahí bien posicionada desde estas grandes subidas que hemos visto en el último mes en las memecoins, pues sigue ahí bien posicionada. Número 11, Shiba Inu, ganando hoy un 7%, aunque se deja un 17% en los últimos 7 días. Tonecoin, este token del entorno de Telegram, de la aplicación de mensajería, 4 dólares con 18, planita la jornada y se deja un 2% en los últimos 7 días. Terminamos con Paul Cadot, 9 de lores con 39, ganando hoy un 2%, aunque se deja los últimos 7 días, un 18%. 18 como los minutos que llevamos desde las 2 de la tarde, una en Canarias. Momento ya de dar paso a Félix, vamos con el análisis on-chain. Análisis on-chain Saludamos ya a Félix Fuertes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Félix? Muy buenas. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Se me escucha? Muy bien, se te escucha muy bien. Además, siempre entras con mucha fuerza, que me metes unos sustos. Yo creo que es el equipo técnico, que te ponen ahí el volumen alto por si acaso. Para que no me duerma, para que no me duerma. Bueno, sentimiento de mercado, ¿cómo lo estás viendo esta semana, Félix? Pues, fíjate, muy polarizado, la verdad. Por un lado, hemos visto a los traders de futuros, como bien ya estuve avisando durante estas últimas semanas, de que probablemente iban a liquidar porque los tipos de interés que estaban pagando eran desorbitados. Y, bueno, pues al final ha habido una liquidación de 4.300 millones de dólares en futuros, que, bueno, parece bastante, pero si lo vemos en relativo con el total de volumen de interés abierto que había, que era cerca de los 36.000 millones, pues, oye, todavía quedan traders de futuros por liquidar. Aún así, haciéndose un pequeño cálculo, vemos que en los largos, a nivel de interés abierto, solo hay 19.000 millones, que parece que digo solo, y hay una, y es bastante. Pero sabiendo de estos 19 millones quienes están perdiendo ahora mismo dinero o quienes están en pérdidas, ahora mismo hay muy poquitos, ¿no? Hay 500 millones de dólares en pérdidas. Por lo tanto, 500 millones el mercado cripto los absorbe bastante bien en un solo día. Luego también hemos visto esa apreciación del dólar estos últimos 12 días, 11 días, incluso los últimos 6 han sido muy, muy potentes desde la última vez que nos vimos, Pedro, a raíz un poco de ese miedo que ha metido el Banco Central de Japón, con la idea de que va a flexibilizar los tipos de interés, pues, a revalorizar el dólar. Y ayer, pues, Powell nos dio una buena noticia, de alguna forma, dejó tranquilos a los mercados, diciendo que a pesar de los datos y del enquistamiento de la inflación, seguían con la convicción de que iban a bajar los tipos de interés tres veces este año. Así que, bueno, parece que eso le ha servido a los inversores y a los mercados para vender dólar en masa. Ayer hubo un mechazo a la baja muy fuerte en el dólar, debió caer cerca del 1%, que es bastante para hablar de términos horarios. Y eso hizo que Bitcoin y el resto de cripto se apreciaran, ya solo por el medio hecho de que el dólar se acabó depreciando. Y, bueno, pues, al final han habido muchos factores que han hecho que Bitcoin corrigiera desde los 73 hasta los 60, ¿no? Y eso no significa que vaya a seguir cayendo porque hay un detalle que es el que te digo yo que está polarizado, que es el que más me ha llamado la atención y me encanta saber de análisis on-chain porque me permite tener este tipo de información que quizás otros no lo verían o quedaría su opinión bastante sesgada, que llevamos tres días con los ETFs en negativo. El Grayscale está liquidando más Bitcoins de los que están comprando el resto de ETFs, ¿no? Y ahí llevamos, pues, aproximadamente con un nivel de cerca de los 600 millones de dólares liquidados en neto, lo cual, pues, también no ha ayudado, ¿no?, a que Bitcoin se pueda haber revalorizado más de lo que podría haberse revalorizado, sino que además ha presionado a la baja. Pero luego, si nos vamos a nivel on-chain a ver los datos, vemos que el nivel de demanda de Bitcoins o el nivel de entrada de Bitcoins en billeteras frías sigue siendo impresionante. O sea, entonces, claro, al final esta divergencia que se ha generado entre las liquidaciones de los ETFs y los datos que aparecen a nivel on-chain me demuestran o me dan a entender de que hay agentes muy poderosos, agentes institucionales, por supuesto, y corporativos, que también están haciendo, están adquiriendo Bitcoins diariamente, los están metiendo en billeteras frías, en sistemas de custodia, que al final son sistemas fríos, y que no dependemos solo de los ETFs, que los ETFs son un catalizador más, pero no es el único catalizador, ¿no? Y ese es el motivo por el que realmente estoy muy optimista y muy positivo con que el mercado y lo bueno de los traders y los inversores en términos generales es que cuando ven que un activo no cae todo lo rápido que debería caer, como por ejemplo podrían esperar el mercado de Bitcoin, ¿no? Oye, pues Bitcoin ha subido desde los 25, 26 hasta los 73 prácticamente sin correcciones, solo tuvo una corrección que fue el día de la aprobación de los ETFs, los días que fueron después, pero salvo esos dos días, tres, cuatro días que fueron después, Bitcoin no ha corregido, no ha corregido en ningún momento. Y ahora mismo seguramente pues muchos inversores estarán esperando, y de hecho es un poco yo creo el reflejo de los ETFs, de que estén en negativo ahora, de que no está entrando dinero en los ETFs, como así que ha estado entrando en las últimas semanas, precisamente porque yo creo que esos inversores están pensando en que probablemente la corrección pueda ser mayor y no están comprando o no están metiendo dinero en el ETF. Cosa que creo que no va a suceder. Creo que hay una dinámica en los mercados que nuestra audiencia creo que es interesante que lo sepan. Si son inversores a medio y largo plazo les puede resultar interesante esta información. Yo soy muy partidario de que el análisis técnico, o sea, el análisis chartista, es decir, meterte en un gráfico y ver lo que hace el precio, la acción del precio, va de la mano y es necesario con el análisis válido, el análisis fundamental. Nosotros hacemos análisis on-chain, que es una especie fundamental de Bitcoin, pero si yo me meto a ver el precio, el precio me da muchísima información y si observo que el mercado acepta un precio concreto, es decir, si nosotros nos fuéramos a un mercado de frutas y nos fuéramos a negociar, a comprar zanahorias, tomates y vemos que nos estamos cambiando de tiendas constantemente y vemos que al final casi todo el mundo acepta el precio del tomate a 3 euros y yo quiero comprarlo a 2 euros, pero veo que casi todo el mundo lo acepta 3 y que por tiempo esos 3 euros se mantienen y luego ya, pasado 2 o 3 días, observo que esos tomates ya no valen 3, valen 3,5, yo por tiempo ya considero que el mercado ha aceptado los 3 euros y debería empezar a comprar tomates a partir de ahora. Eso pasa lo mismo con Bitcoin y pasa lo mismo con todos los activos en general, que es que cuando Bitcoin superó los 60.000 dólares, que es esa zona alta de valor que nosotros identificamos como esa zona de máximos que si se superaba realmente no habría nada que parar a Bitcoin, avisamos de que se superaba los 60.000 y aceptaba hacia arriba, ya fuera de los 73, 80, porque la verdad es que luego el objetivo era ya más una incógnita y luego hacía una corrección a los 60 y tiraba hacia arriba de nuevo, eso es una aceptación tanto por precio como por tiempo por parte del mercado para continuar la tendencia. Y viendo todo esto al final va a derivar en que seguramente estos ETFs empiecen a captar capital de nuevo porque el inversor de estos ETFs empiece a valorar la opción de que Bitcoin probablemente no corrija y no se quiera quedar fuera de la tendencia, además al ser un vehículo a largo plazo pues les va a dar igual comprar a 65 que a 70, que a 80, es decir, les va a dar exactamente igual. Ahora mismo no están tomando dinero yo creo que por precaución y por ver lo que pasa, pero la realidad es que no ha habido ningún catalizador para mostrar o llevar a los inversores de los ETFs a no seguir comprando o metiendo dinero en el vehículo. Por lo que muy bien, muy contento, lo que pasa es que como te decía polarizado, ¿no? Viendo estas salidas de capital y esta apreciación del dólar que ya no se aprecia porque ayer Powell hizo que se depreciara y viendo la liquidación de futuros, pues como un catalizador bajista, pero que el mercado ha aguantado genial, ha sido espectacular cómo ha aguantado el precio y eso seguramente será un catalizador para muchos, muchos estrés especuladores para seguir comprando Bitcoin, así que muy bien. Me gusta que me digas lo de la importancia del análisis fundamental, además del técnico, que nunca ha entendido el solo mirar el gráfico y no sabe ni de qué va la empresa, ¿no? Muchos traders lo hacen así, me parece un poco una locura. Pero ahí queríamos centrar el tiro un poco aprovechando pues que la semana pasada fue la actualización Denkun de la que estuvimos hablando para hablar de las segundas capas de Ethereum. Hacer un poco pues eso, una masterclass como decíamos antes por WhatsApp, explicar a los oyentes que al final es algo, una información que yo he buscado yo mismo y no lo he encontrado así tan facilitado, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo un poco una lista y sobre todo por qué nacen al final, pues por qué nacen las segundas capas de Ethereum. Fíjate, Pedro, tienes toda la razón, ¿eh? Yo estoy muy puesto en el tema porque llevo muchos años y no estaba al tanto de las nuevas L2 que han salido, las nuevas capas 2 que han salido y me los he estado leyendo, pero aún así buscando información en términos globales, yo te voy a dar la respuesta porque lo he vivido en primera persona, entonces sé lo que pasó y por qué surgieron las capas 2, pero aún así es verdad que no hay información del origen o de la verdad de por qué se crearon estas capas 2. Para nuestra audiencia, si nosotros vamos a invertir en criptomonedas, lo primero que hay que pensar es en la vinculación que tienes a cripto y ese token, porque puede ser un token o una cripto en función de las características, ya hicimos un programa sobre esto, donde tiene que tener una vinculación con los incentivos de la red, ¿no? Entonces, la tecnología de blockchain como tal no deja de ser una tecnología descentralizada, es decir, que al fin y al cabo hay que poner de acuerdo a muchas personas, muchos agentes, para aplicar actualizaciones y para además no saturar las transacciones y que además de alguna forma sea escalable, ¿no? ¿Qué pasa? Que para coordinar a todos los agentes, solo por ejemplo para la actualización de Enkun, han estado 4 años, para la que acabas de comentar. La actualización, la fusión que se hizo de Ethereum, también, desde que se arrancó Ethereum, en el sexto o quinto mes ya decidieron empezar a trabajar en la fusión y no se implantó hasta 4 o 5 años más tarde. ¿Por qué? Porque subestimaron la complejidad que tenía el montar una actualización así, porque habría que ponerlo de acuerdo a muchas partes. Entonces, hubo un momento que... Félix, perdona que te pare, que acaban de sonar los pitos. Nos vamos un segundito a la apertura de Wall Street y ahora volvemos contigo. Félix, un segundito, ¿vale? Hasta ahora. Hasta ahora. ...36 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en análisis con Félix Fuertes. ¿Le tenemos por ahí, Félix? Por aquí estoy. Le escucharemos. Por aquí estoy. Estamos hablando de estas segundas capas de Ethereum. Estabas hablando un poco del porqué, de por qué se empezaron a desarrollar. Cuéntanos. Hay que considerar que cuando nosotros planteamos la inversión en blockchain y como tecnología disruptiva, la primera palabra que se nos viene a la cabeza dentro de la disrupción es la descentralización, como algo muy positivo, ¿no? Y lo cierto es que lo es. Pero luego para crecer y para escalar es algo muy negativo, algo que está muy descentralizado. Al final tienes que consensuar con demasiados actores y agentes el realizar una mejora o una actualización y puedes llegar a tardar años y además puedes recibir demasiadas opiniones sobre cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Porque luego los validadores o los mineros que forman parte de esa red deben tomar, o sea, deben votar a favor de esa mejora o de esa actualización. Si no, no se puede implantar. Tienen que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que la tecnología blockchain, que es una base de datos ineficiente, técnicos en términos generales, al final todo el mundo tiene que guardar la misma información, y por un lado da esa seguridad de que la información es fidedigna y está correcta, pero por otro lado no deja de ser pues mucha gente almacenando los mismos datos y por lo tanto es bastante ineficiente. Esta ineficiencia lleva a que las redes, sobre todo por ejemplo, por poner el ejemplo de Ethereum, lleva a que las redes como Ethereum o como Bitcoin, que son las dos redes más saturadas que hay ahora mismo, pues lleguen a un momento en el que no son capaces de abarcar más actividad. Entonces, ¿cómo reflejan ese momento de actividad desmesurada? Es a través de las comisiones. Hay un momento en el que alguien que quiera crear valor dentro de la red de Ethereum porque quiera montarse un protocolo web 3 o porque quiera interactuar con algún protocolo o quiera poner parte de su dinero en lo que sea, es decir, alguien que realmente quiera hacer algo dentro de la tecnología de Bitcoin o dentro de la tecnología de Ethereum, va a tener que pagar unas comisiones muy elevadas y no todo el mundo se puede permitir eso y menos me da la gana. O sea, es decir, yo recuerdo en el 2020-2021 de ver vídeos, bueno, y a mí me ha pasado, ¿vale? Es decir, yo he pagado 200-300 dólares por una transacción, o sea, es decir, que a día de hoy, pues lo pensamos y es un vuelo ida y vuelta a Alemania, ¿no? O sea, es una cantidad de dinero importante. Yo he llegado a ver gente pagando comisiones de 1.200 dólares, es decir, pues bueno, que por un lado muy bien porque para los que somos value investors, para los que invertimos en valor, pues oye, eso lo vemos como facturación de la red y como Ethereum, el Ether, está vinculado a la facturación, pues oye, el Ether se apreciará si la gente está dispuesta a pagar 1.000 dólares por una transacción. Por la duda, Félix, ¿dónde se queda esa comisión? O sea, ¿para quién es? Está programado... Sí, en el caso de Ethereum, por ejemplo, está programado de tal forma que el 70% de lo que se gasta una persona en comisiones va hacia un mempool que se bloquea, es decir, se quema esos Ethers, no vuelven a moverse nunca más. Es una oferta que se elimina y esa oferta nunca más vuelve a estar disponible. Y el 30% restante se incorpora como una prima para los validadores. Si el validador recibe una subvención de 2 millones de Ethers al año, que es lo que está programado, y digamos que de esos otros millones, como te los tienes que repartir con los 400.000 validadores que hay, pues al final la rentabilidad te sale a un 2%, un 2 y poco por ciento. Pero luego tú te vas a poner dinero, a poner Ether en un validador y te dicen que te están pagando un 4. Y tú dices, hostia, pero ¿cómo es posible? Si a mí me salen los datos un 2%, porque el otro 2% es el 30% restante de las comisiones que se pagan en la red, que actualmente están entre 1 y 2 billones, o sea, 1 o 2.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, está bastante bien, es un reparto de dividendos interesante, una prima interesante, por validar que ha incentivo o mantiene el incentivo de rentabilidad de la red, ¿no? Y no es inflación como tal. Entonces, así es como se reparte, es como un modelo muy empresarial, donde hago recompra y al mismo tiempo pago dividendos, pero lo hago minuto a minuto, segundo a segundo, he programado y nadie puede modificar ni cambiar esto, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, la red Ethereum, desde un punto de vista de valor, se pueda valorar, ¿no? A nivel de adopción, a nivel financiero, a nivel de comunidad, a nivel de escalabilidad, es decir, hay muchas cosas que se pueden utilizar para valorar Ethereum como una blockchain y cuya criptomoneda, que es Ether, son activos que se puedan incorporar a largo plazo en una cartera, que de hecho es la razón principal por la que se está ahora mismo peleando BlackRock y Arkinvest y otros fondos, otros gestores, para lanzar el ETF de Ether, porque Ether entra dentro de un concepto de security interesante, que al mismo tiempo, como está hiper descentralizado, pues la SEC no lo considera security, es un utility. Yo creo que es un security, es decir, Ether, pero bueno, afortunadamente no es mi opinión la que importa, la que importa es la del regulador, así que en ese caso, pues, quedaría así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la red se satura, porque al final la tecnología tiene las limitaciones que tiene, hay que poner de acuerdo a muchas personas, a muchos agentes, para actualizar la tecnología y hacerla más escalable y realizar algunas actualizaciones que puedan permitir que ya no se sature más o que pueda incrementar la base de usuarios y la base de actividad. ¿Qué pasa? Que como van tan lentos, esta es una iniciativa que surgió en el 2019, que, bueno, y en el 2018, realmente ya las primeras ICOs, primeras initial coin offerings que surgieron en el 2017-2018, ya era para financiar este tipo de protocolos, este tipo de acciones, que básicamente lo que descubrieron y un poco el pionero en todo esto fue Matic, el Polygon, dijeron, mirad, vamos a crear una red, vamos a copiar la red de Ethereum, porque además Ethereum en ese momento está creando software que es como el software de Microsoft, el Windows, pues Ethereum está creando un software parecido, con una base de software más sobre la que se puede construir, que se llama la Ethereum Virtual Machine, que básicamente es el EVM famoso, que imagino que habrá mucha gente que cuando ve EVM, que se lee mucho, si alguien investiga en cómo funciona todo lo que es el ecosistema de Ethereum, se lee mucho esta palabra, es básicamente un software creado que es sobre lo que funciona la capa de Ethereum y entonces realmente pues aquel programador, emprendedor, que quiera crear algo en Ethereum, puede crearlo con esta Ethereum Virtual Machine, puede crearlo en esta testnet, con este código, con este software, y es como si estuviera realmente construyendo en Ethereum. Entonces Polygon surgió como una copia de Ethereum, donde los desarrolladores y los emprendedores, y no es una L2 como tal, es una L1, es una capa 1 también, lo que pasa es que se denomina sidechain, es decir, una cadena hermana, que básicamente lo que no quiere es hacer la competencia de Ethereum, sino quiere ayudarla, surgió como una idea para apoyar a Ethereum en su congestión, con su saturación. Entonces Polygon lo que ha posibilitado y fue creado por programadores y emprendedores, para programadores y emprendedores, fue el hecho de que si alguien quería crear valor, alguien quería crear un protocolo, una startup, una web, lo que fuera, dentro de la red de Ethereum pudiera hacerlo en Polygon primero, pagando muy pocas comisiones y con unos costes muy bajos, y eso sí funcionaba, entonces lo movían a Ethereum y entonces en Ethereum ya empezaban a darle más valor y entraban dentro de lo que es la comunidad de Ethereum. Lo que pasa es que eventualmente como Ethereum ha tardado mucho, la comunidad de Ethereum ha tardado mucho en escalar, porque al final, como podrás ver, Pedro, cada actualización de Ethereum es, vamos, o sea, esto es peor que, yo creo que me moriré de viejo, de viejo estoy hablando, y todavía Ethereum no estará completamente, no estará terminada o completada, ¿no? Así que ¿qué ha pasado? Que la comunidad al final ha llegado... O así dijo Buterin hace poco, ¿no? Sí, bueno, dice Buterin que hace unos años, yo sinceramente creo que Buterin tampoco estará bien, o sea que, bueno, la historia que hay detrás de las L2, y para ya pues la comunidad, para la audiencia, para que entienda un poco cómo ha sido esta evolución de la tecnología blockchain, la parte de inversión, la parte de generación de valor, empresas, ha llegado a una conclusión y dijeron, ostras, Ethereum va más lento de lo que pensábamos, y además la gente que está en Ethereum son pensadores demasiado visionarios y poco ejecutores, entre comillas, por lo tanto, a esta gente a veces se le ocurren ideas demasiado descabelladas y llevarlas a cabo son muy complejas, por lo que vamos a darle más importancia o vamos a empezar a apostar más por estas capa 2, ¿no? Y en ese momento es cuando Polygon de repente empezó a considerarse como una competencia para Ethereum, es decir, surgió como un entorno de pruebas o una blockchain para poder apoyar a Ethereum, y al fin y al cabo, de repente, un día de la noche a la mañana, empezaron toda la comunidad a considerar que Polygon podría ser una alternativa real a Ethereum. Luego, eventualmente, vimos que realmente Polygon no traccionó, es decir, no generaba la confianza de Ethereum, sobre todo por un tema de seguridad, es decir, hay que pensar que Ethereum en ese momento tenía cerca de 120.000 mineros, cuando era prueba de trabajo, y luego pasó a prueba de participación, y con prueba de participación están los 420.000 validadores, es decir, el nivel de seguridad que tiene Ethereum es enorme, y el caso de Polygon, pues si llegaban a los 2.000, 3.000 validadores o mineros, pues ya era, vamos, o sea, una, era un éxito. Por tanto, a nivel de seguridad, eso empezó, cuando empezaron a ver que Polygon no empezaba a traccionar a nivel de seguridad, es cuando empezó a surgir el concepto L2, ¿vale? Entonces, el concepto L2 es una idea que se planteó de crear una actualización que no es copiar a Ethereum, es decir, no estamos cogiendo la blockchain de Ethereum y la estamos copiando y para que haya un entorno de prueba, sino que vamos a generar una actualización fuera de la cadena de bloques, nosotros vamos a aplicar un tipo de idea tecnológica que básicamente creemos que se debería implantar en Ethereum tarde o temprano, y de hecho está en el roadmap de Ethereum, pero nosotros vamos a aportar este valor, es decir, hemos creado una solución fuera de la capa que va a aportar valor a la capa 1 de Ethereum y vamos a ver cómo funciona y quizás hasta traccionemos. Y entonces ahí surgieron muchos tipos de capa 2, que entre ellas las más famosas son actualmente Arbitrum y Optimism, luego hay otras muchas más, y luego pues Starnet y tal, ¿no? Pero sobre todo centrándonos en las dos primeras, que si nuestra audiencia son ávidos inversores o ávidos especuladores dentro del mercado cripto, pues habrán visto que el token de Optimism y el token de Arbitrum, que es el ARP y el OP, pues se aprecian mucho y están teniendo bastante tracción a nivel de especulación, a nivel de hold. Al final, ¿qué hicieron estos dos, no? Dijeron, mirad, como dentro de la red Ethereum vais muy lentos y tenéis que poneros todos muy de acuerdo y esto no necesita escalar, y tarde o temprano vais a hacer esta implantación, porque la acabaréis haciendo, nosotros vamos a utilizar las actualizaciones o las ideas que habéis planteado y las vamos a ejecutar fuera de la cadena de bloques, pero luego vamos a devolveros a vosotros las transacciones de tal forma que realmente si un usuario opera con nosotros a nivel de capa 2, le estamos ofreciendo tu seguridad, es decir, es como si tú, Ethereum, yo te pago a ti un subsidio para que tú me prestes tu seguridad y yo estoy ofreciendo el servicio que tú deberías estar ofreciendo, pero como eres tan lento escalando y creciendo, pues entonces lo ofrezco yo por ti, subsidiando tu seguridad. Eventualmente algún día tú ya tendrás la actualización que yo estoy ofreciendo y probablemente me hagas la competencia y existan usuarios en el futuro que ya dejen de utilizarme a mí, porque posiblemente no verán la necesidad de salirse fuera de la cadena de bloques de Ethereum para hacer lo mismo que podrían hacer dentro, o sea, dentro de la cadena. Entonces estas Optimism y Arbitrum lo que han hecho ha sido una implantación, cada una por separado, una es lo que han hecho ha sido implantar lo que se denominan los Optimistic Rollups y que ese es el caso de Optimism y luego en el caso de Arbitrum se ha sido implantar lo que se denominan los ZK Rollups. ¿Qué pasa? Que estas son dos actualizaciones muy relevantes que sí que van a impactar considerablemente en los Tokenomics y en la red Ethereum. De hecho, por eso te decía Pedro, a la semana pasada y las últimas dos semanas, que Denkun como tal, aunque sí que parece que está ayudando a reducir las comisiones o a la congestión dentro de la red Ethereum, la verdad es que tampoco es que el cambio haya sido extraordinario. Y en las L2, pues pagar de 50 céntimos a 12 céntimos, pues oye, bueno, quien aprecie pagar 40 céntimos menos o 30 céntimos menos por una transacción, pues está genial, ¿no? Pero no dejaba de ser muy barato de 50 céntimos. Por lo que el tema es que Ethereum acabará implantando estas soluciones que son necesarias y forman parte de lo que es la filosofía intrínseca como tal, que es por un lado el hecho de que esa base de datos que es ineficiente, deje de ser ineficiente. Es decir, a partir de ahora vamos a coger, que eso es lo que hacen los optimistic rollups, que escogen todos los datos, que se registran, y los registran fuera. Es decir, los meten en bases de datos externas y básicamente así no congestionamos y no saturamos a los validadores a tener que estar memorizando todos los datos. Esto al final deriva en que como un usuario, como un validador, tiene que guardarse todos los gigas de información que tiene la red para seguir validándolo y como muchas veces además se tira hacia atrás, hacia todo lo histórico, para validar que nadie haya modificado o pirateado la información, ahora mismo lo que se plantea es que es toda esta información, todo ese registro histórico que es masivo, sacarlo fuera de la red, que lo haga una u otra institución, otra tecnología o incluso la misma tecnología pero en otro sitio, que en este caso es lo que hace Optimism y directamente valida, sigue validando que las transacciones están registradas correctamente y que nadie las ha modificado. Entonces esta es una actualización que reduciría mucho las comisiones y la congestión, pero que actualmente las L2 son las que las están implantando. Y por otro lado tenemos lo que se denomina los ZK Relapse o los Zero Knowledge Relapse que al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que las blockchains en términos generales como son tantos usuarios de manera tan descentralizada no se conocen entre ellos y yo si te mando una transacción a ti, Pedro, tú me tendrías que mandar tu billetera pero no necesariamente es tu, o sea, yo te tengo identificado, tú me has dicho que es tu billetera y me fío de ti pero probablemente a lo mejor no lo sea y sea de otra persona o viceversa. Es decir, no hay ninguna forma realmente de descubrir al menos a primera vista, luego obviamente pues seguramente habrá formas de hacerlo o formas de verlo, pero a priori los agentes dentro de un ecosistema descentralizado no se conocen entre ellos. Por tanto, como no se conocen entre ellos la confianza, o sea, no existe confianza, entonces todo el mundo tiene que hacer el mismo trabajo. Es decir, somos aquí comunistas y aquí todo el mundo tiene que hacer el mismo trabajo. Entonces, los ZKR Labs básicamente lo que solucionan entre otras cosas es que ya no todo el mundo se va a encargar de validar absolutamente todo, sino que tú vas a tener asignado una serie de tareas, otros van a tener asignadas otra serie de tareas y de esta forma como no nos conocemos entre nosotros y va a dar exactamente lo mismo que valides todo o que valides simplemente el 20% y que nos tengamos que fiar de ti, como no nos conocemos, pues al final vamos a dividir el trabajo y de esa forma tú no tardas tanto en validar transacciones ni tu vecino tarda tanto en validar transacciones por tanto sois más rápidos mirando un papel ya no tienes que mirarte un contrato por poner un ejemplo no te tienes que mirar un contrato de 20 páginas tú solo te tienes que ver las dos primeras páginas tú te vas a ver la tercera y la cuarta tú la quinta y la sexta y me fío de que tú has mirado la tercera y la cuarta y estás de acuerdo y además tú, 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 tú habéis mirado todos la tercera y la cuarta y estáis de acuerdo entonces cogemos todo el contrato y lo hemos validado mucho más rápido por tanto como lo hemos validado mucho más rápido te cobramos menos porque al final pues oye vamos a volumen y al mismo tiempo pues nos descongestionamos entonces esta es la solución que ofrece Arbitrum entonces dentro de lo que es todos estos modelos de capa 2 básicamente lo que hacen es intentar descongestionar la red de Ethereum que a priori lo han logrado a pesar de que hay elevados en la red y también posibilitar a programadores y a emprendedores y emprendedoras y a empresas a poder construir la red de Ethereum pero sin asumir los costes enormes que tiene la red de Ethereum como tal y ahora pues están habiendo un montón de actualizaciones ya que yo pues a mí Pedro esto me fascina porque porque claro veo que ahora hay 14 capa 2 o sea no sé o sea yo llego a un punto en el que en el que no nos vale con una o con dos que tienen que salir 200 y que cuando te pones a ver las condiciones de cada una pues al final cada una tiene su propia visión de cómo deberían ser las cosas cuando yo creo que el error de las capa 2 y el éxito que realmente han tenido por ejemplo Arbitrum y Optimization y no los han tenido por ejemplo otro tipo de capa 2 es porque están alineados con la hoja de ruta de Ethereum si tú te metes con analizar la hoja de ruta de Ethereum y ves que hay 3 o 4 proyectos de capa 2 que han implantado exactamente eso y que están validando a día de hoy que esas actualizaciones son correctas es decir están ayudando entonces a la comunidad de Ethereum eso le aporta muchísimo valor porque saben que van por el camino correcto pero si tú de repente sacas capa 2 como están pasando ahora que de repente te cambian el sistema de contabilidad es decir Ethereum lo que hace es una contabilidad una contabilidad numérica una contabilidad sencilla que a priori tiene un cándica que es que no todas las transacciones se validan en cadena es decir yo valido primero esta transacción y luego paso a la siguiente y a la siguiente y la siguiente es que es una cosa que por ejemplo Bitcoin es muy eficiente porque la tecnología blockchain de Bitcoin lo que hace es validarte cientos de transacciones en el mismo momento es decir si Bitcoin tuviera que estar validando cada transacción en cadena estaríamos jodidos porque entonces la transacción de Bitcoin se hubiera ido a la mierda pues con estas bonitas con estas bonitas palabras últimas lo vamos a dejar Félix has hablado además de los puntos más importantes de la escalabilidad de descongestionar la red de rapidez el anonimato con los zero knowledge con los ZK así que has tocado un poco todos los palos Félix Fuertes Academia Formación en Inversión muchísimas gracias y nos volvemos a ver la semana que viene un abrazo un abrazo Pedro gracias a ti chao chao volvemos mañana a la misma hora dos de la tarde una en Canarias mañana tenemos tertulia de viernes y así nos preparamos para el fin de semana bien con fuerzas pues en todos muy buena tarde adiós